Entonces es ahí donde estableces un objetivo más grande, un objetivo más emocionante. Agrega más peso, haz más repeticiones, crea un nuevo desafío. Desafío es igual a crecimiento, no puedes y no crecerás sin desafío. Y esto es lo que trato de decirte cuando digo que la mejor parte es que es difícil. Esto es lo que separa a alguien promedio de alguien grande. El promedio se maneja desde lo fácil y lo que los demás les dicen que es posible. Se esconden del desafío, los grandes corren en busca del desafío. ¡Suscríbete al canal!